En Ecuador todos se preguntan dónde está Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de Los Choneros. Bueno, testigo directo, entrevistó a Claudia Garzón. Ella conoció a Fito y a otros cabecillas durante un proceso de pacificación en las cárceles ecuatoriales. Claudia asegura que Fito se entregaría si está vivo y que las autoridades lo buscan donde posiblemente no está. Nuestro periodista Alexander Ollola habló con expertos en seguridad sobre cuáles son los paraísos que esos bandidos utilizan cuando huyen. La doctora Claudia, ella es la vocera de todas las personas que están en el centro, conversan y dialogan para llegar a un acuerdo. La mamá o la madrina, así le llamaba Fito, el peligroso líder de la banda de Los Choneros en Ecuador, a Claudia Milena Garzón. Esta mujer que ven en pantalla y quien trató de hacer que los jefes de ocho organizaciones delictivas firmaran la paz en las cárceles de ese país. Porque no vemos el delito, vemos el ser humano. Hoy, ella cree que Fito estaría dispuesto a someterse a las autoridades. Cabría la posibilidad con el perfil de Fito al conocerlo en un tema de pacificación de mediador, podría yo pensar que hasta puede entregarse, pero siempre y cuando haya garantías. Es un hombre que puede dialogar, es un hombre que él sentía mucha atracción por salir a los medios y hablar justamente de paz. Se unía muy fácil a los procesos de paz porque le apostaba a ellos. La fuga de Fito de la cárcel de Guayaquil. Hace unas semanas puso en alerta a Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, por donde se ha especulado que el jefe de Los Choneros podría estar rodando por esos países. Sin embargo, ninguna de esas naciones ha confirmado el rastro. Claudia nos comparte fotos inéditas de su gestión como pacificadora. Ella conoció la celda y el comportamiento de este robusto hombre que cree que las autoridades pueden estar buscando en el lugar equivocado. Pero se necesita también es pensar en los lugares donde nadie pensaría que iría una persona. Panamá es un país dolarizado y Panamá es uno de los lugares donde tampoco la gente tanto piensa que puedan llegar allí porque tendrían que pasar muchas fronteras. ¿Pito podría estar en un paraíso fiscal? Lo cierto es que la delincuencia transnacional marcó cientos de puntos porosos en las fronteras de los países de Sudamérica que les permiten moverse con o sin barba, con o circular roja. Ellos ya tienen la geobicación de los paraísos para bandidos. Nunca como hoy han aparecido tantas estructuras criminales girando alrededor de economías criminales. Y en eso, tiene razón, en Colombia hay estructuras que comparten los mismos intereses criminales de esa organización ecuatoriana. Si hablamos de los paraísos para los bandidos, sin lugar a dudas, Colombia se ha vuelto uno de esos importantes destinos. Por aquí huyendo estuvo Junior Roldán, líder de las Águilas de Ecuador. Veraneando, Alfredillo Guzmán, hijo del Chapo. Muy horonda, como influencer pasó la bebecita del crimen, pero la lista continúa según los datos de este acucioso general retirado de la Fuerza Aérea que nos hizo esta lista. Tengo varios personajes de la vida delincuencial, como un señor australiano de nombre Robin, que se sentó en Medellín y allá fue capturado, allá delinquía, con un caballero estadounidense de condor nacionalidad estadounidense y panameño, que se llama Peterson, también capturado en Medellín. Este individuo ostentaba una casa valuada en 70 mil millones de pesos. Hay un ciudadano eslovaco de nombre Michel Piz, este ciudadano eslovaco arraigó en Cartagena de Indias, vivía en uno de los mejores barrios de Cartagena y obviamente tenía que ver con la mafia transnacional. En mayo del 23 se le voló a la policía Antuín Modesa, este ciudadano serbio, en mayo del 23 se le voló a la policía que iba a ser puesto a disposición de Migración Colombia, tenía nexos con el narcotráfico y era uno de los eslabones de esta cadena transnacional de delincuencia del narcotráfico. ¿Y cómo nos convertimos en un paraíso para bandidos? Uno, las fronteras a merced de los que quieren entrar y salir. La ausencia de una vigilancia estricta en los pasos fronterizos, lo que permite el ingreso y salida de criminales. Dos, policías corruptos que se dejan comprar. Que permite que ciudadanos extranjeros puedan tramitar de manera expresa certificaciones que permitan establecerse en el país sin ningún problema o sin un antecedente judicial. Tres, la justicia laxa que pone a los malandros en libertad. Y que no van a tener efectos condenatorios por sus conductas criminales. Serán capturados y ajusticiados por nosotros mismos. El investigador Lerber Dimas ha hecho caracterizaciones de los delincuentes y dice que la región está muy mal. Ecuador, Perú, Chile tienen los mismos problemas que tiene Colombia. No estaban preparados para recibir, digamos, unas violencias que estaban estructuradas en otros países y que llegaron al territorio a hacer daño. Hay quienes dicen que la mejor forma de acabar las bandas es hacer que se enfrenten entre ellas. En Ecuador está pasando. Fue exterminado Junio Roldán y se acabaron las águilas. Está desaparecido Fito y es posible que la organización se esfume. Es factible que se acabe lo chonero. ¿Quién va a ser el sucesor para seguir siendo la cabeza de una estructura criminal? Es bien difícil. Toma más fuerza la hipótesis que a Fito lo querían trasladar a la cárcel de La Roca, donde supuestamente en asocio entre algunos miembros de la Guardia y gente de la banda de los lobos, atentarían contra el líder de los choneros. Con los lobos, con los tiguerones, patales, choneros. Por eso la fuga y la carrera a algunos paraísos para bandidos. El crimen organizado transnacional por lo general traspasa muchas fronteras a través de las cuales se logran conexiones, alianzas con grupos de diferentes nacionalidades, de diferentes países e incluso de diferentes continentes. No es extraño que los ecuatorianos hoy, por ejemplo, tengan conexiones con Sinaloa y con el cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué necesita un delincuente como estos para sostenerse en un paraíso para bandidos? Bastante dinero. Cero tolerancia al delito para que no se entienda que nuestro país es un paraíso de criminales. Eso hay que combatirlo. El número de extradiciones que firma Colombia da una señal clara de que no somos un paraíso. Cuando uno revisa cuántas extradiciones ha autorizado Colombia, incluso hay que decirlo, en este gobierno actual, esas extradiciones superan el número a la de la totalidad de los países de América Latina para que haya justicia transnacional en Estados Unidos. Es un tema delicado. Los líderes de las bandas y organizaciones rebeldes se mueven por la región, es decir, viven simultáneamente hasta en tres países y las autoridades. Doble domicilio tal vez y podría uno pensar incluso triple, cuádruple domicilio si uno va a Venezuela y si uno va a las cerdas de Brasil, donde también seguramente pueden haber sitios donde se podrían acomodar o esconder los criminales de diferentes países del continente. Estarían incurriendo ministros de Defensa, Justicia, Fiscales y Jueces de las Naciones de la Región en el delito de omisión por no actuar en conjunto contra la delincuencia transnacional. Una excelente bandera. Y resulta que tenemos algunos gobiernos que no quieren tener esa bandera excelente. ¿Para dónde se van los delincuentes de Colombia? ¿Cuándo ya los tienen apretados? Al vecindario, bien sea de Venezuela o bien sea de Ecuador. ¿Dónde murió Raúl Reyes? ¡Está tranquilo!